Bustó, Cepelini, Arias El Cachila y otro pelotazo buscando a Rossi Insiste Peñarol con otra pelota profunda para Alonso Máximo centro de la muerte, la Quintana no pudo en el rebote ¡Lacha! ¡Gol! De Peñarol, el Nacho, Ignacio, Jesús, la Quintana Desde Paysandú a la salud del club atlético Peñarol Que otra vez se pone al frente Peñarol 2, Albión 1, la Quintana, el gol Peñarol no encontraba la vuelta, había sentido demasiado el empate Sin embargo una muy buena pelota puesta al borde de la cancha Y después la fortuna Porque el despeje Termina rebotando en su propio compañero Y la pelota, ahí, le queda servida a la Quintana Que llega de frente al arco Se encuentra con una pelota a media altura Ideal para pegarla de esa forma Y le pega con pierna derecha para marcar Reitero, en un momento donde Peñarol no la pasaba bien No encontraba el camino, el gol que le da